Esta sección de hoy se va a llamar misión pierna sexis para eliminar la grasa interior de los muslos. Para muchas mujeres la celulitis no es el único problema que salta a la vista a la hora de enfundarse un pantalón. Entonces, vamos a trabajar la parte de los adductores, que es esta parte interna. Que no solamente se tiene que ver bonito, sino que la función del adductor es mantener las piernas hacia adentro, pero la columna curva, no tener problemas de columna, y es la fuerza principal a la hora de estar parados. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagan ustedes es un ejercicio con una caja. Agarran una caja o algo pesado en la casa y lo que van a hacer es esto. Si ahorita están en su casa, lo pueden hacer esto. Son 100 metros, o cuenten por lo menos 100 pasos, de cada una de las piernas. Entonces, muy bien la música. Siempre pongan música a la hora de hacer ejercicio. La música nos alienta a mover más la adrenalina del cuerpo, ¿no? Entonces, empezamos con esto, que son patear una caja o algo pesado. Si lo quieres complicar un poco más, lo que hacemos es esto. Vean la silla, a ver si se ve bien. Me pongo atrás de la silla, las piernas atrás y hago esto. Lo pueden hacer ahorita si están viendo la tele, ¿no? Esto va a endurecer la parte media y la parte baja de los muslos interiores. Seguimos que en el siguiente ejercicio voy al piso. Este es un poco más complicado, pero no difícil. Bajo mi codo, flexiono rodilla y la pierna derecha y hago esto. Subo y bajo. ¿Cuántas repeticiones quiero? 100. ¿Cuántas veces? Dos o tres veces a la semana. En seguida empiezas a sentir aquí como que quema. También puedes hacer esto. O sea, tú escoges por lo menos tres ejercicios de los que estoy yo presentando. Este también, 100 de cada lado. Y también puedes hacer un círculo. Ya me empieza a quemar a mí. Y en verdad que se ve feo cuando está gelatinosa esta parte. Y nos pasa a hombres y a mujeres. Los hombres lo que buscamos es más músculo. Y las mujeres lo que buscan es tono. Lo puedes hacer también en tu silla. Te sientas y haces esto. Subes y bajas. Y se siente, ¿eh? Yo aquí tengo unas ligas que traje. Las puedes poner en las piernas. Y lo que vas a hacer es lo mismo, pero subiendo con las ligas. Esto es cuando ya tienes más capacidad muscular. Subes y bajas. Y el último ejercicio con una pelota. Estas pelotas son bien baratas. Las Fitball. Pelota Suiza. Es el que más me gusta a mí. Me acuesto. Y ya me voy. Lo que hago es esto. Intento tirar hacia abajo las piernas. Y trabajo esto. Y además el abdomen. Recuerda, el ejercicio es salud. Aliméntate bien. Haz una buena dieta. Mis consejos en diegodimarco.com Soy Diego Di Marco. Y recuerda, si vas a hacer un cambio, hazlo por ti.